La palabra adorar aparece en todo el problema del libro de Apocalipsis y de la Biblia entre Dios y Satanás. Es el punto central. Como es el punto central, nosotros necesitamos definir a quién vamos a adorar. Y no es un asunto tan fácil, porque yo tengo la intención de adorar a Dios. Pero como dijo el Señor, la carne es débil y termino con mis actuaciones adorando a Satanás. Hoy necesitamos volver a recordar ese tema, porque será clave en los acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo. Por eso acompáñanos en el tema, ¿A quién adoramos? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos de Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis 14, 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El conflicto está centrado entonces en la adoración. El capítulo 13 de Apocalipsis nos mostró que hay dos poderes y uno de ellos, el poder religioso romano papal, quiere la adoración, pero el poder político de las iglesias protestantes en Norteamérica le darán apoyo para que ese poder reciba la adoración. Pero por otro lado dice, aquí está la paciencia de los que son los santos. Para adorar a Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesús. Creemos en Jesús. Hay tres cosas claves para el día de hoy. Número uno, para saber a quién adoramos, tenemos la ley y sus problemas. La ley de Dios tiene grandes problemas, se las causó el diablo. La ley es un símbolo de autoridad. Quien pone la ley, pone la autoridad. Entonces el diablo ha querido quitar la ley de Dios. Desde el principio de Apocalipsis 14 me voy a sentar sobre el monte del testimonio. Y el testimonio son las dos tablas de la ley de Dios según Éxodo capítulo número 32. Y la ley está en problemas, que debemos guardar sus principios, que no es válida para nuestros días. Cuidado. La ley juega un papel importante en nuestro sistema del plan de salvación. Pero es el termómetro de amor que Dios tiene para medir si amamos a Dios o amamos al prójimo. Pero gracias a Dios que ha protegido su ley de los diez mandamientos. Punto dos. Para saber a quién adorar tenemos el problema de creación y adoración. Miren, la creación es la base de la verdadera adoración. Nada más cuando tú revisas en los diez mandamientos el número cuatro, cuando dice que adoremos el sábado porque en ese día terminó Dios de crear los cielos y la tierra diciendo yo soy el creador. Entonces se puso la base, hay un día para adorar a Dios, el sábado, porque Dios es el creador. Entonces el diablo dijo no, no hay creación, hay evolución. Miren la trampa que se está viviendo hoy. Hoy tenemos muchos movimientos ecologistas. Quieren proteger el planeta, quieren salvar el planeta sin Dios en el corazón. Entonces nos dicen hay que ayudar a la Pachamama, la Madre Tierra. No tenemos una Madre Tierra, tenemos un Padre Dios. La Madre Tierra no existe. La Tierra es una creación de Dios, pero ha sido un elemento gnóstico que ha metido el enemigo en la mente de las personas con un solo propósito. Desplazar a Dios. Número dos, la evolución quitó al creador. ¿Y qué nos quedó? Nada. La depredación, la lucha del más fuerte sobre el más débil y eso es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Hay mucha preocupación por el cambio climático. Sin Dios en el corazón, sin el deseo de alabar a Dios. Hoy los niños se les hablan de dinosaurios, la era del hielo, las eras glaciares. Entonces, hemos de tener mucho cuidado porque si aceptamos todo esto de que hubo eras glaciales y toda esta situación sobre la Tierra, es porque hubo un proceso evolutivo que no existe. El problema es que el diablo quiere quitar a Dios como el centro de la adoración de nuestra vida. Lo dije al principio, yo tengo la intención, pero necesitamos cada día poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Celebramos nuestros cumpleaños, celebramos nuestros triunfos emborrachándonos. ¿Dando gloria a qué? Cuando deberíamos dar gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, gracias porque dejaste la adoración a ti como un elemento que llena nuestras vidas. Ayúdanos a amarte y a ponerte en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que todos los miércoles a las 5 de la mañana, hora de Colombia, nos conectamos para la Red Mundial de Oración. Ora hasta que algo suceda. Pida a este teléfono el logo de las camisetas y también el enlace para acompañarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!